Oye mi amor, te tengo que decir, y yo solo quería lo mejor para ti Pero por cosas del destino, me tengo que ir, lo siento Ahora voy recordando todo lo que pasó, cuando estuvimos solitos los dos Y decidiste decirme adiós Es que la vida no dejó, le dije si es ya que no, pa' repetirnos la ocasión Y ahora sé, cada día estaré, esperando por tu amor No me importa si dices que no, no Despertaré todo lo que nos unió Que solo seamos los dos, y olvidemos ya la situación Y solo dime cuándo vas a volver, para salir y como lo hice aquella vez Donde sentía tu cuerpo en el cuarto del hotel, tú tan linda pero con la mente lucifer Y solo dime cuándo vas a volver, para salir y como lo hice aquella vez Donde sentía tu cuerpo en el cuarto del hotel, tú tan linda pero con la mente lucifer Hasta cuándo solo dime hasta cuándo Si el bobo es el que supo amar, vente pa' mi cuarto te puedo enseñar Y ahora sé, cada día estaré, esperando por tu amor No me importa si dices que no, no Despertaré todo lo que nos unió Que solo seamos los dos, y olvidemos ya la situación Amor imposible no lo creo, creo que supera el cielo Solo falta que creas lo que yo creo, y veas lo que yo veo Y sientas lo que yo siento, y cuando llegue todo eso te juro será perfecto No hay nada imposible, todo es con más constancia Poco a poco enamorarme, eso es la perseverancia Algún día tú y yo tendremos un final feliz Por eso lucho cada día para estar junto a ti Quiero que recuerdes aquellos momentos Cuando no importaba el lugar ni el tiempo Solo esas ganas de sentir lo nuestro Libre de la gente, no importaba el resto Te juro no fue mi intención dejarte sola Y ahora veo que otra a ti te enamora Eso es lo que te dice mi corazón Y ahora sé, cada día estaré, esperando por tu amor No me importa si dices que no Despertaré todo lo que nos unió Que solo seamos los dos Y olvidemos ya la situación Daniel Cabanillas Cristian del Aguilar TK Frey CDA baby Muffet Music Muffet Music Baby Dímelo Fran Y ahora sé Y ahora sé Gracias.